¡Oh, oh, oh! Hola a todos. Mirad, ya estoy preparando los regalitos para Navidad. Ya tenéis que ir pidiendo las cosas a vuestra distribuidora del avancler para que el día 24 por la noche pues tengáis todos vuestros regalos debajo del árbol, cositas que hayáis pedido y os puedan conceder vuestros deseos. Yo voy a dar algunas ideas de productos de la avancler que podéis pedir. Mirad, os lo voy a enseñar. Mirad, por aquí por ejemplo podéis pedir el collín, este es del neutro, pero lo hay en spa y el lejón. Pregunas mopa. También podéis pedir rasquetas, cepillos de junta, mirad, cepillo textil. Para pelos y pelusas. Velas de la avancler. Puedes pedir plumeros calmeras. Garrafas de collín. También. Si queréis limpiar mucho o sois muchas personas. Y en estas cajas tengo, mirad, preparados difusores de la avancler, de collín, de todos los tipos, valletas y estropajos. Estas son algunas cositas que ya tengo preparadas en aquí para que me vayáis haciendo los pedidos. Y el día de Navidad podéis recibirlo en vuestra casa. Bueno, pues ya sabéis, portaros muy bien. Que tengo aquí, verás, un cuaderno súper especial en el que estoy apuntando todas las personas que se portan bien. Mira, en este cuaderno, con el bolígrafo de la avancler, estoy apuntando todos los pedidos y quienes se portan bien y quienes se portan mal para irme haciendo todas mis ideas. Y a quien se porte muy bien, muy bien, muy bien, le voy a regalar hasta chupachús para que se endulcen. Y un catálogo para que puedan ver más productos, por ejemplo. Así que venga, animaros a hacer vuestros pedidos. Bueno, ya sabéis, hacer vuestros pedidos a vuestra distribuidora habitual. Para que el día 24 de diciembre, en el árbol, tengáis vuestro regalo. Que se agotan las cosas y os quedáis sin ello. Sobre todo las fregonas mopas. Se agotan. En cuanto salga, pedirlas que se agotan. Venga, adiós, un besito.